Muy buenas gente y aquí estamos de vuelta con X con dos chicos capítulo número 21 puede ser no me acuerdo recordar que tenemos a cuatro agentes heridos vale vamos a ver está en nuestro amigo Milos 19 días la doctora Gizmo vale para siete días nuestro amigo Delfilus Coloso para ocho días y Álvaro Cruz vale para cuatro días bueno vamos a ver si tenemos fortuna y podemos recuperarlos vale vamos a volver otra vez a la base cagando leches vale coño no me digas que se avanza me cago no tengo a nadie que sus tropas no han tenido problemas para deshacerse de la última amenaza alienígena comandante un trabajo excelente gracias 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 consejero gracias venga vamos a ir a recuperar para curar lo antes posible vale por lo menos por lo menos intentar recuperar a todo cristo vale vamos a ver si nos deja vale si nos deja bueno al menos hemos quitado un puntito del proyecto avatar vale vamos a curar rápido creo que no habría anticipado estos resultados pero son fascinantes cuénteme doctor lo necesito saber se ha quedado mudo vale cañón de rayo para nuestro granadero chicos autopsia de arconte y lanza de plasma bueno esta es inmediata así que vamos a ver al arconte chicos el arconte resultado de una amplia fusión de material biológico alienígena con sistemas de apoyo mecánicos avanzados posee un diseño recargado para los patrones alienígenas su inconfundible apariencia le da un aire de autoridad por lo que imagino que los alienígenas pretendían que fuera una especie de heraldo del resto de fuerzas no cabe duda de que su aspecto es cuanto menos impresionante sin embargo no estoy seguro de que pretendían conseguir los alienígenas con este diseño a saber doctor a saber a saber vale tenemos hacha de fusión y hoja de fusión bueno está bien está bien nueva investigación doctor lanza de plasma investiguen investiguen esta tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones prepararé un informe en cuanto complete la investigación prepare prepare vale vamos a ver cuánto nos quedan vale de días 3 3 días 1 vale perfecto estos dos se van a recuperar y 10 días todavía tenemos ahí algo que me hace mucha gracia pero bueno en fin venga vamos allá álvaro recuperado chicos vamos a ver ahí estamos perfecto muy bien vamos a esperar un poquito más maquinaria alienígena versala continuar 119 suministros vale pues igual todos vamos a hacer una cosa taller no pero la energía instalación de defensa laboratorio cámara de sombras es verdad necesitamos energía insuficiente bueno claro eso es la bobina está aquí es como los alienígenas esto que nos da el erio suministros esto me interesa más quiero suministro y ponía todo mientras que te sacas una ingeniería para luego estar excavando por ahí sabes en fin chicos vale tenemos yo pensaba que ya estaban todos esperados vamos a ver cinco días vale venga de momento parece que el juego se comporta con nosotros eso me gusta chicos eso me gusta vamos a ver qué ha pasado que ha pasado no me digas que se ha aumentado me cago en me cago en la mano si queremos frenarlos tenemos que actuar rápido si jefe central no toques bolas vale jefe central bien los resultados probablemente sean cruciales para nuestros esfuerzos comandante a ver a ver cuéntame cuéntame que tenemos por aquí un lanza de plasma francotirador perfecto 15 días descifrado de data pad mira me gusta esto porque nos van a dar su investigación sería prioritaria para usted comandante supuso bien notificaré en cuanto tengamos un informe notifique notifique doctor debido a las estrechezas del avenger he tenido dificultades para encontrar espacio para llevar a cabo algunos de mis experimentos más teóricos quizá la próxima vez que descendamos quizás, quizás, quién sabe quizás sí, quizás no bueno creo que no le quedaría mucho tiempo así que vamos a rezar voy a ponerlo en pantalla jefe central no me molestes hombre que estoy recuperando a la tropa ha conseguido grandes progresos en la lucha contra los alienígenas durante el último mes comandante espero que sus esfuerzos generen más éxitos esperemos yo también jefe central que huy consejero vamos a ver uff no tenemos datos para esto mmm y vale tenemos los suministros cuánto nos queda para recuperar a nuestro amigo a ver a ver soldados dos días perfecto perfecto pues vamos a hacer una cosa ingeniería empezaré en cuanto me lo ordene comandante así me gusta doctora así me gusta armas hoja de fusión no lanzador no 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 lanzador y ah ya los han mejorado artículos sueldo de sobrecarga esto que es ah no gran cegadoras canela de batalla armaduras y donde están las ah cañón ostras 250 esto que es para el spa tenemos 400 y pico si hay que ir a por ello hay que ir a por ello me da igual si 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 no me cuento tus penas dos días pero yo me mantengo vigilante joder la doctora sen madre mía que mala hostia tiene venga vamos a creo que le he dado igual me he ido para cuenca venga necesitamos los suministros a la botella pero ya eh venga ahí estamos ahí estamos los resultados le parecerán tan fascinantes como a mi comandante a ver a ver me gustan los resultados 40 datos perfecto me gusta me gusta armadura potenciada pues ahora me ocuparé de que el trabajo se inicie de inmediato comandante procure me pondré en contacto cuando tenga un informe así me gusta doctor así me gusta hay gente que no confía en usted me cago en la mar vale tenemos que mirar esto chicos nos llegará nos llegará no nos llegará quien sabe no tenemos a nadie herido perfecto ingeniería construyo artículos armas cañón lanza de plasma son 300 no nos va a llegar chicos construcción instantánea nos hemos quedado por el canto un duro que faena chicos 216 vamos a ver vamos a ver aquí igual podemos construir lo de la cámara de sombras venga vamos a construir la cámara de sombras iniciada perfecto pues venga vamos a la misión chicos vamos a la misión venga vamos a el lugar de represalia de tener la represalia de que pena nos hemos quedado por el canto honduro pero no pasa nada no pasa nada chicos no pasa nada ahí tenemos a todos nuestros soldados ah vale ya salen con el cañón bueno Archie de momento vas a ir con el franco antiguo vale no pasa nada chicos no pasa nada vamos a cambiar esto que ya creo que no nos hace falta conector craneal chaleco ambiental la inmunidad al fuego al ácido y al veneno ostras la doctora pues mira esto a la doctora le va a venir que te cagas ostras tenemos doble anda ahí si puedo poner más protección esto no lo sabía yo vale ostras colosos en llamas venga más protección bueno 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 chicos tenemos aquí a toda la tropa chicos muy difícil pero yo confío no os voy a pedir suerte que nos deséis suerte esta vez porque estamos todos juntos chicos estamos toda la tropa así que suerte no necesitamos lo van a necesitar ellos chicos venga nos vamos para allá a detener la represalia de los Advent Sky Ranger desplegado estamos en posición 5x5 el reconocimiento remoto ha detectado un tráfico de las fuerzas alienígenas que se disponen a atacar un puesto de la resistencia en esta región somos los únicos que podemos detenerlos vamos a asegurar la zona neutralicen a todos los enemigos de acuerdo jefe central de acuerdo eso haremos no lo dudes bueno pues vamos para allá chicos vamos para allá nuevo México así que vamos a ver vamos a ver que tal menos 1-5 las fuerzas enemigas atacan el puesto eliminen a todas las unidades y protejan a esos civiles lo intentaremos jefe central vamos a ir poco a poco aunque yo estoy en esto pero bueno nunca está de más pues intentar mira ya que estamos pues vamos a intentar rescatar a este venga vale pues vamos a mover a nuestro amigo Archival por ejemplo aquí mismo venga Archie vale sabemos que no nos podemos pasar de estas posiciones vale así que vamos a colocar por ejemplo por aquí a nuestro amigo Álvaro vale ahí estamos a la doctora la vamos a colocar por aquí venga doctora que tú puedes así me gusta a nuestro amigo Coloso ese es un punto más arriba pero bueno vamos a ponerlo por aquí por si acaso viene alguien de ese lado vale tampoco es plan de dejar todo indefenso nuestra guardia vale y vamos a ver que hacemos con él contigo pues mira de momento te vas a venir para acá vale igual vale tenemos varios soldados en guardia vale están por aquí ostras uy madre ¿a qué vas a disparar? toma ahí eso se tiró pero igual no sé lo que has dado pero tenía en madura oh mis salidas estas que asco estas crisálidas son algo más pequeñas de lo que recordaba sin embargo su tamaño nunca fue lo que nos preocupó bien curado vale ya solo queda vale vale perfecto están muertas pero nos han pillado ¿qué pasa? ¿qué está pasando? coño ahí arriba también hay peña eh pepoveña pero muérete joder que han disparado de dark eric mon guachi guachagachu guachi pikachu ala han roto un cristal mmm ese movimiento esos ruiditos no me han hecho mucha gracia eh chicos vamos a ver yo sigo en esto vamos a ver nos da mi guarchi intenta a ver ¿A quién puedes? Eh... 91 Claro, es que... Terita Y crítico un 20% Archie, ¿confío en ti? ¿Sí, no? Venga, dale un besito ¡Dios! ¡Seis! ¡Ay, mi Archie! Mi Archie amigo Eh... yo no... vamos a intentar no disparar Nosotros, vamos a ver Álvaro, se ha quedado ahí atrás Y aquí yo entiendo que podrá haber, ¿no? Vale, perfecto 79 Venga, dale a esa crisadía Mátala ¡Coño! Acabas de atrevesar la pared Ya veo ya ¡Joder! La doctora Vamos a ver Doctora, perfecto 79, todo tuyo No me falles, ¿eh, doctora? No, no, ya, ya lo he visto Pues no sé qué hacer Igual me lanzo un pepino, ¿eh? Granada incendiaria Bombagada Misil Venga, lánzale la granada Y destruye esto De 4 a 5 A ver Si lo hacemos caer ahí Es donde más radio va a hacer, ¿vale? Así que ahí Tiene que ir ahí Para matarle Es que si no, no lo matamos ¡Clack! ¡Piump! 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 ¡Joder! Y no lo hemos matado tú Te cagas ¿Queda alguien más? Venga, disparale No queda otra No me fallas, ¿eh? Ahí estamos ¿Cómo nos iba a fallar? Este grande Pues nada Hostil abatido Pues hostil abatido En guardia Aunque bueno Yo sigo oculto Así que igual Me acerco un poquito más Por aquí Así vemos Que he pegado por ahí ¿Vale? Yo aprovecho Y me quedo en guardia Vale, ahí hay otra crisalidad Chicos Cuidado Cuidado ¡Joder! El capitán genial ¡Hala! ¡Triticazos! ¡Diez! ¡Hala! ¡Te cagas! ¡Witty, witty, witty! ¿Pero qué es witty, witty, witty? Ni que nada Me cago en la jodida crisalidad No pasa nada Y si le doy con corte y confección De 4 a 6 Los cojones Le voy a dar con esto Lanza al hacha Lanza al hacha En cuanto a un objetivo 90 Pero no me cuesta acción Ahora a ver Voy a probar Toma ahí Ahora ven Ven Mira Mira, mira ¡Epa! Mira, mira, mira ¡Op! Mira, mira, mira El pion ¡Pion! ¿Te ha gustado? ¡Coño! Si la había Determinado Alguien neutralizado Estas hachas se pierden Por un casual Implacable, chicos Implacable que soy Vale, vamos a ver Archival Vigilante Sí Pero a mí no me hace falta Que me vuelves a colocar ¿Vale? Amigo Vamos a ver Mismo La doctora La doctora La doctora Para acá Venga, doctora Que tú puedes Que tú puedes A ver Archival Ah, no No era archival Bueno, sí Bueno A ver Tú Aquí Para que tengas buena protección ¿Vale? Ahí ya estamos En guardia Nuestro amigo Aquí Perfecto En guardia Nuestro amigo Colossus Igual mejor Que se venga para acá Delfilus No Colossus Venga Y creo que ya no queda más ¿No? Pues a ver Terminar turno Y ahora Pues a ver si viene alguien Y la acrimillamos a tiracos Joder Capitán general Sí, sí, sí Vas a flipar Capitán general Vas a flipar ¿Y qué quieres que haga Si no se mueven jefe central? Tenemos que sacar de aquí A estas personas Si no se mueven ellos No me voy a arriesgar Eso, vamos Claro Clarinete Se te tiene que quedar Jefe central Si son mongolos Yo no quiero saber Absolutamente nothing Claro Aquí puede haber alguien Quedarme yo Con el culo al aire Vamos a movernos hasta aquí Ahí yo voy Vaya por Dios Bueno Vamos a ver Claro, es que podría haber llegado hasta aquí Bueno, ahí no hay nadie Así que Vamos a ver Vale Tú te quedas aquí en guardia Ya os digo Es que me suda los cojones Que se mueran aquí Todos estos mamones Venga, Archie Vete para allá Perfecto Tú En guardia con pistola Vamos a ver Ya os digo yo Lo que me importa a mí Vale Si no se ha terminado por ellos Pues yo mucho menos Vale Hay que tener cuidado Porque había una crisálida por ahí Así que Tenemos que estar Muy Pero que muy Atentos Vale Ya os digo que me importa Una mierda Que se muera en todos Todo cubierto Quien no se quiera Cubrir Pues oye Allá se quedan Me voy a venir aquí No es buena posición Vale Pero bueno Venga En guardia Y yo También en guardia A ver si ¿Qué te estoy diciendo yo? Es que no falla ni una Tampoco el tío este Y se va a morir Ya os lo digo yo Venga Venimos para acá En marcha Perfecto Nuestro amigo Archie De momento se va a quedar aquí atrás A ver La doctora Aquí Puedo hacerlo Venga doctora Y tanto que puedes Bien doctora Bien Nuestro amigo La vamos a poner por aquí O aquí Es que claro La crisálida estaba por ahí Creo Uf Ahí tenemos a un A uno de estos Mira La vamos a meter aquí Bien Y así rescatamos a estos Venga Perfecto Perfecto A ver Eh Estaba aquí Allá voy Venga Nuestro amigo Archie Y nuestro amigo Álvaro Nuestro amigo Álvaro Va a venir Cagando leches Aquí Paso ligero Aunque no se quede en guardia Me da igual Vale Yo me quedo en guardia Y nuestro amigo Archie En guardia Y la doctora En guardia Y Colossus En guardia Y este En guardia Venga Todo el mundo En guardia Si Ya los oigo Claro Ahora tengo que venir para abajo Pero Joder No caiga ni una El tío este No 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 me muevo Pero no me dispares Tropas de Adven detectadas Mira ahí está el capitán general Si si capitán general Venga Archie Vengate de todos los que ha matado Es asqueroso Archie 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 Eso no me ha gustado nada Nada 38 Vale Vamos a ver Mal Mal asunto Para Archie Pero bueno No 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 Me cago en la mano Ahora si me la veía ¿No? Dios de puta Vale Venga Este me va a venir Por acá Ya puedes irte Muévete Muy bien Vale Perfecto Y esos tíos Estaban aquí ¿No? Sí Pero esto no llega ¿Verdad? Y por el cantón duro Bueno No pasa nada No pasa nada Chicos Vamos a acercar Aquí Me muevo a la posición Vale 45 Pero y si le tiramos Un pepinillo Llegará el pepinillo Llega el pepinillo Para adentro y para afuera Toma Mira, mira, mira Mira lo que te voy a lanzar Mira, mira, mira Mira Se me ha quedado el pajarito Uy Capitán general ¿Qué te ha pasado nene? ¿Tienes algún problema? Ay, ay, ay Mi capitán general Vamos a mover a Álvaro Álvaro por aquí Bien digo Me he confundido de nombre Pero no Vamos a ver La doctora Un 60% Pero si le ponemos Por aquí Igual con un poco de potra Le podemos dar mejor Vamos a ver Lo que tú digas Así me gusta, doctora Mira, mira, mira Lo tienes Ay, ay, ay A puntito de caramelo Mira, mira, mira Mira, doctora A puntito de caramelo Toma, ahí Esa es mi doctora No está mal Y tanto que no, doctora What are you doing, doctora? 53 Pero vamos a ver Si me acerco un poquito más Allá voy Si me acerco un poquito más Tropas de Advent avistadas Me cago en la mar No pasa nada Sí que pasa Pero no pasa nada ¿Vale? Don't worry 72 Estoy por retirarme Lo que pasa ¿Cuántos me quedan por movimiento? Archie Este Y este Estoy por retirarme Pero ya no me puedo poner en guardia Así que vamos a intentarlo Venga Vamos a intentar matar al Capitán General Asqueroso Toma Asqueroso Por matar a los civiles ¿Eh? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Blanco eliminado ¿Te ha gustado, no? Pues alá Implacable, chicos Implacable Bueno, archivar con pistola Guardia Afirmativo, cubriendo Y en guardia Ven y verás Bueno Perdón por este pequeño minicorte Venga, vamos a ver Uy Estás ardiendo Lo que pasa Marcado Ostras A la doctora A mi doctora no, eh Ostras Este creo que tiene misiles Y me la ha marcado la doctora Me cago en la mar Uf, menos mal, menos mal Venga, doctora Lárgate de ahí No te preocupes, doctora ¿Y por qué nadie dispara? Pregunto, eh No te preocupes, doctora Ahora de ahí sales ya cagando leches No te preocupes, doctora El fuego se extiende por aquí Vamos a ver Doctora Doctora Vas a ser la primera en salir, ¿vale? No te preocupes Don't worry, be happy Vale Aquí estás cubierta Al cien por cien Y ahora te curas ¿Vale, doctora? Don't worry Restablecimiento ¿Qué es esto? Curación con Gremble Cúrate a ti mismo Doctora Venga Don't worry, doctora Atiéndelos Ahora van a saber Lo que vale un peine ¿Vale? No te preocupes, doctora Lo haremos por ti Vamos a ver Claro, es que aquí Vamos a ver Si de aquí puedo hacer algo Vale Lanzargana de plasma Vale Lanzargana de plasma Venga Dispárale ahí Todo lo que tienes Y un poquito más Uy ¿Cómo has hecho daño? No mucho, ¿verdad? No pasa nada No pasa nada Porque ahora vas a recibir Dios Hostias Hasta en el carnet de identidad Mira 82 Dale Coño ¿A dónde he dado? A ningún lado Empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal Si hacemos esto, ¿eh? Voy a necesitar Recargar pronto No pasa nada A ver A ver Como que No sé si había una forma De coño De que caminase Bueno En fin Como el fuego está ahí Y no quiero que me mate El fuego Nos vamos a venir para acá Quería ir para allá Pero no 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 es Granada incendiaria Ostras Bueno, pues nada 66 65 Dale Confío en ti, ¿eh? Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What in the fuck? No jodas Que sigue en movimiento No me había enterado Venga, a ver Para allá A ver Protocolo de control A ver Igual lo puedo piratear Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Confío en ti, ¿eh? Álvaro Intenta piratearlo Ostras ¿Cómo lo pirateemos? ¿Habilidad de pirateo? Vale Eh Aturde Toma el control Aturde Pues ala Vamos a aturrirla Me cago en Fuh La hemos cagado, chicos Álvaro, tío ¿Pero qué has hecho? No voy a ningún sitio No, 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 no No Prefiero que no Joder, que me lo has liado Es que no mato a ninguno, ¿eh? Ojo de lince A ver Pues ojo de lince Prueba, a ver Confío en ti Bien Bien Ese es mi ojo de lince Enemigo eliminado Claro, ahora tiene más puntería Y lo disfruta Vale, está riendo Pringao ¿A dónde va? ¿A dónde ha ido? Eh, enséñame Están intentando franquearnos ¿A quién tiene un botiquín? Se están moviendo Ayuda Ayuda Que alguien me ayude Ay, Álvaro Venga, dispárale Con el pánico Bueno 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 92 y 90 No mato a ninguno De los dos Bueno Vamos a probar primero Chachi, guachi, guachi ¿Qué es esto? En serie Puede ser interesante Vamos a acercarnos Por aquí Venga Dale 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 Ahí estamos Ahí estamos Bien Ahora Necesitamos Que nuestro amigo Archie En serie Esto es demasiado fácil Venga Pues a ver si es verdad Venga Dale A ver si es verdad Piom Coño Y ahora En teoría Me ha devuelto Pero claro Ahora hay que recargar ¿No? No me jodas Pues nada Dispararlo De la pistolita Dale ahí Piom Coño Hemos fallado Ya, ya Ya veo Pues nada Toma Piom Esquivar Esquivar Desde ahí Come on Venga Vamos para ahí Ay Venga A matarlo Guachi 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 Joder La virgen Pasadme munición No hay de eso Se nos ha acabado Venga La doctora Para acá No hay problema Jefe Y en guardia ¿Qué tenemos por aquí? Protocolo de reanimación Restablecimiento Establecimiento Venga A curar a todo Cristo Marchando curación a granel Ahí estamos Bien Cúramelo ¿Qué está haciendo? Ah, curado Eh Ah, vale Cinco peces curados Bien Bien Cinco peces curados Vale Aquí más Aquí más Aquí más Pues en guardia ¿Qué pasó? No El bicho es feo Claro Y ahora le tocará el movimiento ¿A que sí? Claro que sí Eh, Álvaro No falles Por Dios Bien Doctora Me supone que estás en guardia O alguien más está en guardia Toma ahí Coño Iba por la doctora Blanco neutralizado Una cristalidad Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada, chicos Cargado y listo Yo me voy a ir aquí No En guardia Ven y verás Vale En guardia Afirmativo cubriendo Eh, no No Recarga, recarga, recarga En guardia Preparado En guardia Explorando En guardia Sí Ahora yo voy Y en guardia Eh Este lo ve Dispárale A la cristalidad Por si acaso What? ¿Lo ha reventado? ¿O no lo ha reventado? Poca munición Venga, recargamos Y en guardia In the guardia Estoy preparado Así me gusta Ah, no No la mata Por ejemplo Un muro Coño No pasa nada No pasa nada, chicos Vamos a ver Nuestro amigo Archie Con el banco Ah, toma por culo Sí que sí Uy Se ha muerto La cristalidad esa Quiere morir Matando Bueno, no pasa nada Eh, ¿qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Están aliquilando Ese campamento ¿Y a mí qué me cuentas? A mí ¿Qué me cuentas? Venga A la orden Acerquémonos Chicos Tenemos por aquí Vale Tenemos aquí Tal Eh Vamos a ver Doctora Te vas a venir para acá Lo que tú digas Si me gusta Doctora Lo que yo diga Exacto A ver Esto Para acá Me muevo a la posición Para verlos bien ¿Vale? No los ha visto bien Pero Sé que los vas a ver No pasa nada No pasa nada A ver Álvaro Por aquí Me muevo a la posición No los vas a ver tampoco Pero Te quedarás sin guardia Y todos los que lo vean Pues van a disparar Así Sin más Ay Ay Lo único malo Es que tú Estás ahí al descubierto Bueno No pasa nada Viendes para acá Eh Sé que te ha gustado Sé que te ha gustado Mira La crisalida 83 Tenemos que quitarnos A ese bicho De encima Venga Vamos a intentar Quitarnos a la crisalida Así no Hombre Así no Me cago en tu muelas A ver si es verdad Bueno Negativo No se ha jodido Que negativo Crisalida 83 Y si lanzo un pepino Una granada de plasma Ah pero a él no le doy Pues nada A ver si le doy 83 Venga Mal Caca Ese blindaje es duro Ya A ver Es que estos no lo ven A ver la doctora Ve al bicho ese Uff Pero claro No puedo dejar a la crisalida Venga 100% Mata a la crisalida Venga Porque hago igual Luego Y a otro Cuño Y claro Le convierte en ese bicho Feo de cojones Ahora está como en larva ¿No? O algo así Venga En guardia A ver doctora 80% Dispáralo Por lo menos algo lo harás ¿No? Cuño Muy bien Muy bien doctora Voy a necesitar recargar pronto No te preocupes doctora Don't worry to be happy Y una gran incendiaria Ah Me cargo a civiles No Y una granada helada Ah No llego No llego Y no me puedo mover Así que en guardia Vale Una crisalida gigante Con más vida Vamos Bueno No Te daño Bien 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 Ah es un huevo de crisálidas Alien neutralizado O sea que van a salir Un huevo de crisálidas Espérate De 4 a 5 Tengo un 80% Pues 80% Toma ahí Criticazo 14 A ver Al 100% Eso es una guarrada De cojones Hay que matarlo Claro que están saliendo De ahí Las crisálidas Esas Dios Que asco A ver doctora Usted también Acabe con ello Ahí está Sí Necesito munición Hay algo más Por ahí atrás Oh no Otro de esos gordos No Joder Bueno creo que también Nos queda algún Tío de estos bestias A ver En guardia En guardia Recarga Y en guardia Empieza la fiesta No Todo cubierto Y en guardia Tenemos 3 Para un gordo A ver si lo matáis Venga Bien Ese es mi Álvaro Ese es mi Álvaro Ahí va Milos Creo que es Milos Toma Un reducido a papilla Un reducido a papilla Chicos Qué buena Qué buena Blanco eliminado Menas 1-5 Estado confirmado Toma Perfecto Menas 1-5 Estado confirmado Misión cumplida Pero bueno Estamos curados Entiendo que no debería de ser Para mucho tiempo Ahora lo veremos Bueno Claro Es que Nos cura Pero no nos cura En realidad esto Debería de ser diferente Porque si lo hemos curado Lo hemos curado Pero bueno A ver 4 días 9 días Y 12 Bueno Venga Vamos para allá Bueno Hemos cogido Bastantes cosillas Y tal y cual Y hemos parado Y hemos parado La represalia Autopsia de Crisálida Hola comandante Hola Consejero ¿Quieres decirme algo? No ¿Entonces para qué me llamas? ¿Eres tonto? Nos falta personal comandante Deberíamos pedir nuevos reclutas Con cuartel general De la resistencia Comandante Si encuentra a alguien Con facilidad Para las ciencias Envíemelo Me vendría bien Un poco de ayuda Va a ser que no Bueno Pues vamos a ir dejando Por aquí Este capítulo Y de chicos Y como siempre Espero que os haya gustado Ha habido muchas quejas Sobre mi forma de volar Pero aparte del piloto automático No veo más voluntarios Para pilotar Muchas gracias por verme Y hasta un próximo capítulo Y yo no me he quejado De usted Jefe central